En octubre de 1991 nació Cadesur y en este 2019 se cumple su 28 aniversario y para celebrar lo que mejor manera que agradeciendo la preferencia de sus clientes. Por esa razón en este mes de octubre y noviembre se realizan diferentes actividades promocionales. Comenzaron las ferias comerciales que incluye ofertas exclusivas, únicas en todo el año. Como parte de esta se creó la campaña Compra, Gira y Gana con la ruleta regalona de Cadesur. Lo cual estamos celebrando por medio de las ferias comerciales. Tenemos lo que es todo el mes de octubre, la gran feria comercial. Tenemos también la ruleta regalona. Esta ruleta está todos los sábados de noviembre de 11 a 9 de la noche. También tenemos el aporte de nuestros patrocinadores que gracias a ellos se han sacado lo que son descuentos, promociones. También tenemos el aporte de Copiagropan, nuestro socio comercial que nos donó los queques para la celebración del 28 aniversario. Esta ruleta tiene increíbles premios como variedad de electrodomésticos, productos patrocinadores y más. Los clientes participan con una compra mínima de 50 mil colones que incluyan 8 marcas patrocinadoras y con eso tienen derecho de girar la ruleta regalona. Esta promoción estuvo este sábado 19 de octubre en la sucursal ubicada en Daniel Flores. Una olla rosera sí, suerte, me pegué una olla rosera y muy buenos los premios. ¿Qué le parece este tipo de promociones del aniversario de Cade Sur? Muy bueno, muy bueno. Eso es muy intensivo a uno venir a comprar todo el tiempo y bueno, de por fin siempre vengo a comprar. Excelente, muy buena. ¿Y qué se llevó usted? Una guaflera. Muy buena, sí. ¿Y en qué la va a aprovechar? Ya hay en sándwiches que yo hago. Aprovechar bastante, va a ser de gran utilidad para usted. ¡Uy, de mucha utilidad! La voy a aprovechar al máximo. ¿Qué piensa de Cade Sur? Ya que son excelentes en todo sentido. Más bien un saludo a todos los que trabajan aquí. Sartén eléctrico. ¿Siempre viene a Cade Sur? Sí, claro, yo soy... Tengo negocio, entonces siempre vengo, todo el tiempo. ¿Y qué le parecen este tipo de promociones y más que este aniversario? Excelente, muy excelente, muy bonito. ¿Por qué comprar en Cade Sur? Los precios y todo, muy bueno. Yo trabajé cuando se inició Cade Sur ahí en el centro y siempre he comprado aquí. ¿Y al cliente? Sí, sí, excelente. Y es que las promociones no terminan ahí. También el 15 de septiembre arrancó la promoción, pide un deseo y concluye el 20 de enero del año 2020. Habrá cuatro ganadores, uno por punto de venta, quienes podrán escoger entre un viaje a la isla San Andrés bajo la modalidad todo incluido, un premio en efectivo de un millón de colones, una moto Yamaha o una orden de compra de 6 mil colones por todo un año. Adicional, 10 ganadores de una pantalla de 42 pulgadas y 20 órdenes de compra por 250 mil colones. En total, 34 ganadores serán en todos los puntos de venta. Cade Sur cuenta con servicios como área de frutas y verduras, centro de carnes, parqueos bajo techo, amplios pasillos, más de 19 mil líneas de productos, con ofertas todos los días a los mejores precios. La buena atención al cliente es prioridad y un compromiso de todos los días. Bueno, invitar al Cantón de Pérez de León a apoyar lo nuestro, a apoyar el comercio local. ¿Apoyar a Cade Sur? A apoyar a Cade Sur, por supuesto. Los cuatro puntos de venta están ubicados en Buenos Aires, Quepos, Daniel Flores y en San Isidro de El General.